Nueve protagonistas increíbles de esta historia es en la zona de Acuba, en Villa Caraza, que es el partido de Lanús. Aquí lo increíble es que esto empieza a la madrugada y se desarrolla, como decía Ricardo, durante todo el día hasta la tarde. Mientras tanto, la policía trabajaba, la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad trabajaba con las cámaras de seguridad y los fiscales tomaban decisiones. Bueno, muy bien. A las 4.50 de la madrugada empieza el primer hecho que estamos viendo. Este es el primer robo. El primer robo. Bien. 4.50 de la madrugada en la esquina de José León Suárez y 17 de octubre. Ahí estaba antes, estamos viendo cómo desarmamos el auto y ahí cuando llega la policía. Empiezan a desarmar el auto, lo empiezan a desarmar, la cámara de monitoreo de la Municipalidad de Lanús observa que están atacando el auto y que lo están desguasando. Ahí está, ahí está, ahí está. Se ve por lo menos a cuatro personas. Mirá la fuerza que hacen contra la estructura. Hay patadas, hay trompadas, tratan de arrancar las puertas, de sacar evidentemente las autopartes. Ahí había dos protagonistas de esa historia que fueron detenidos y dos se fugaron. Uno se llama Néstor Espinosa, tiene 32 años. Sí. El otro, registraste el nombre, Ricardo, Jonathan Baez, 24 años. Jonathan Baez. Jonathan Baez, 24 años. Vive en la calle Magallanes al 500, muy cerca de este lugar. ¿Qué pasa? Interviene la policía, viene la policía, los lleva detenidos, toma intervención la unidad fiscal 13 de Lomas de Zamora del fiscal Lucero y empiezan a calificar o caratular la causa, como se dice habitualmente, como averiguación de ilícito. ¿Cómo va a averiguar un ilícito si a la vista de los policías que llegaron ahí había por lo menos un robo de automotor en grado de tentativa? Se lo voy a explicar. Robo de automotor en grado de tentativa. Usted sabe que no existe la tentativa de... Existe el delito. Robaban un automotor. ¿Lo concretaron? No porque llegó la cana. ¿Qué es eso? Una tentativa. Es un delito, es un delito que tiene una pena, bueno, es una pena importante. Sin embargo, ¿cómo averiguación de delito? El delito estaba ahí, estaba a la vista de los policías y los agarraron con la mano en la masa. Además es flagrancia. Encima, los agarraron con la mano en la masa, por eso. Estaban ahí, empujando, desarmando. Robo de automotor en grado de tentativa. Si no sería robo de automotor consumado. Como no se lo llevaron, robo de automotor en grado de tentativa. Bueno, Ricardo, mirá, los llevan a la seccional quinta de Villa de Amante, que es la que corresponde a ese lugar. Ahí interviene el subcomisario Osvaldo Muñoz. Lo estamos leyendo del expediente judicial. Bueno, los llevan a la fiscalía, los mantienen detenidos y los largan. ¿Por qué? A mitad de mañana, te voy a hacer más concreto, a las 10 de la mañana los largan. Mirá, acá está en el círculo rojo, está claramente cómo estaban robando el auto. Insisto, es un robo de auto. Que no se haya concretado es otra cuestión, no está consumado, pero es un robo de auto porque la policía los detuvo. Es un delito típico contra la propiedad y vamos a hacer una salvedad. Ustedes saben que nosotros no somos de defender a nadie. Pero acá hay que destacar que la municipalidad de Lanús hizo lo que tenía que hacer con el sistema de monitoreo. Filman, ven una circunstancia extraña y llaman a la policía. La policía también hace lo que tiene que hacer. Va al lugar, como les decía Ricardo, interviene y los agarra con la mano en la masa. Y los agarra, claro. Y los lleva detenido. Y los lleva detenido como corresponde. Bueno. Están detenidos. Averiguación de ilícito. Averiguación de ilícito. La policía escribe, hace todo el sumario, lo eleva a la fiscalía, la fiscalía lo recibe, lo llevan a estas dos personas. Y repito, chequean, se trata de Néstor Espinosa, 32 años, que vive en la calle Itapurú, al 100. Y Jonathan Baez, acordate de este nombre, 24 años, que vive en la calle Magallanes, al 500. Bueno, a las 10 de la mañana... Esto fue a las 4. Esto fue a las 4. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, salen en libertad. Empieza lo que explicaba Ricardo, la puerta giratoria. Los dejan libres. ¿Se habrán quedado ahí con eso? No. No, escúchame, no. Después de esto que te agarraron, pero el tipo se fue a la casa, se fue a esconder abajo de la cama. Yo no, me agarró la policía. No, escúchame, a veces todavía... No. ¿Qué pasó? El auto estaba marcado. El auto estaba marcado. Te digo, era un Fiat Duna rojo patente S-FK-224 con pedido de secuestro. Es decir, lo habían robado, lo habían abandonado ahí. La zona es complicada. Y ahí se ve en la segunda filmación que se da a las 16.50 de la tarde. A las 16.50 de la tarde. Sí. Se da la segunda filmación que vamos a ver. ¿Qué es eso? Fíjense que la luminosidad es distinta. Estamos de día. Sí. El auto es el mismo, Ricardo. Mirá. Ahí estamos bien. Es el Fiat rojo y los muchachos lo están desarmando. Decime una cosa. Es un auto que tiene mala suerte porque lo robaron unos y ahora lo roban otros. Otros. Con un participante de la vez anterior. O sea, no lo roban otros. No. Lo roban los mismos con la diferencia de que se agregan más tipos. A ver, te lo hago fácil. Te dije, Jonathan Baez. Jonathan Baez es el que le pasa los datos a los otros. Y vuelven todos juntos con el objetivo de terminar de desarmar el auto. Llega la policía y, como te decía, descubren que ese auto, ese Fiat Duna, patente SFK224, tenía pedido de secuestro. Sí. Pero llega la cana la segunda vez. Llega la policía. O sea, lo roban una vez. Los frustran. Los agarran. Los meten en cana y hay un fiscal que los larga. Exactamente. Van de vuelta a robarlo. Van de vuelta. Los vuelven a agarrar. Sí. Lo estamos viendo ahí. Lo estamos viendo ahí. Y además con un agravante. Los vuelven a agarrar. Llevan un auto. Llevaron un Ford Fiesta Kinetic azul, que vos lo vas a ver en las imágenes, que lo manejaba una persona que se llama Carlos Zárate. Lo paran al lado del Duna y mientras arrancaban empezaban a cargar en el otro auto. Bueno, ¿qué pasó? Llega la policía. Llega la policía. Como estamos viendo, fíjate que llegan varias camionetas. Sí. El Fiat Duna ya está volcado. Sí. ¿La cosa termina ahí? No, no termina ahí. Bueno, pero lo retienen. No, no fue tan fácil el tema. Salieron los vecinos a defenderlos. Hubo piedrazos. Le tiraron con caños, con maderas. Agredieron a los policías. Ahí llega el otro auto donde van a cargar las cosas. Ahí llega el auto con el que cargan. Ya con el baúl abierto. ¿Sabes lo que tuvo que hacer la policía? Sacar las escopetas con posta de goma. Pero decime una cosa. Repetime el barrio, por favor. El barrio es el barrio Acuba, en Villa Caraza, en Lanús. La policía... ¿La gente quiere que roben ahí? La policía utilizó, Ricardo, con la escopeta de posta de goma, 48 postas de goma para parar a los vecinos que no querían que se llevaran arrastrados a estos tipos. Sí, decimos vecinos de una manera general. En realidad hay gente que vive ahí y que parece que le gusta que roben ahí. Uno vive en un lugar... A mí me encanta que roben en la puerta de mi casa. ¿Cómo es esto? Pero bueno, volvamos al tema. Segundo robo, segunda vez que va la policía, los mismos tipos, más otros, más otros, los vuelven a agarrar a pesar de la resistencia de estas personas que viven ahí. No vamos a decirle a vecinos, porque vecinos es una palabra pro, positiva. Ahora me van a cargar por lo de pro. Positiva, claro. A ver, un vecino. Nosotros vivimos entre vecinos, che. Entonces, a pesar de que intervienen estos tipos que viven ahí, la policía interviene. Y por segunda vez se lo lleva. Bueno, ¿qué es lo que se...? No, no terminó esto, Ricardo, acá. Lo llevan a tribunales. Aparece, te dije al principio, Jonathan Baez. Y dale con Jonathan Baez. El chico de 24 años, soltero, que vive en la calle Magallanes. Cuando empiezan a chequear, dicen, che, pero este tipo no estuvo a las 4.50 de la madrugada acá adentro. Sí, es el mismo. Y los otros son amigos y algunos familiares. Por ejemplo, Carlos Luis Zárate, 48 años, vive en la calle Boquerón, ahí cerca, el que manejaba el Ford Fiesta, ese con el que cargaban todo. Oscar Concha, 37 años, vive en la calle 13 de septiembre. César Concha, 39 años, soltero, hermano del otro. Jonathan Canavides, 23 años, también vive en la calle Magallanes, ahí a la vuelta. Ruperto Silva, 46 años, soltero, vive en el pasaje Pilar. Héctor Coria, 30 años, soltero, vive en la calle Oliden. Y el que les decía Jonathan Baez. ¿Conclusión? Conclusión. Durante todo este día hubo 9 detenidos. Bien. Hubo 9 detenidos. ¿Por qué? ¿Ahora cuántos? Porque están todos libres. No, chao. Y bueno... Si querés te miento, Ricardo, pero están todos libres. No, no, no. Acá, a ver, ¿qué tenés? El trabajo de las cámaras de seguridad que hicieron prevención de la municipalidad. El trabajo de la policía. La intervención de los patrulleros. A los patrulleros le rompieron los vidrios. Los policías tuvieron que usar 48 postas de goma. Llevar gente detenida. Hacer sumarios. Ir a la fiscalía. Tomarles declaración. Bueno, chequear antecedentes. Y... No, 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 por supuesto. Después te voy a decir una cosa acerca de la ley. Porque si la ley es esta... Vamos a hacer un repaso. Un repaso, hora por hora, de lo que fue este caso. Que en el... En el... Este... Nada. En esta cuestión de comunicar situaciones de inseguridad. Más de uno dice... Estamos viviendo cada vez cuestiones que son increíbles. Cuestiones que son casi de fantasía. Bueno, esta fantasía cuesta. Porque estos tipos con los cuales se procedió... Usted no va a decir que no se procedió. Se procedió y correspondía a proceder. Mañana pueden hacer cualquier cosa. Exacto. Pero, pero usted qué es. Lee la mente del hombre. No le da posibilidad de recuperación. Después de esto, no. Porque no son, no tienen 13 años. Tienen 30 y pico, 20 y pico de años. Después de esto, me lo haces una vez. A las 3 horas me lo haces de vuelta. No, al margen de que lo dejó libre. Bueno, pero vamos a hacer un repaso, hora por hora, de lo que fue este caso digno de García Márquez... ...que se ha nombrado en TN hoy, varias veces a propósito de la situación en Venezuela. No voy a confundir las cosas, pero esto es Macondo. Fíjese usted, 4.20, se roba y desarma un auto. 4.20 horas, Villa Caraza Lanús. 4.50, detienen a Báez y a un cómplice. Retienen a Báez y a un cómplice. A las 10 de la mañana, liberan a Báez y a su cómplice, que tuvieron 5 horas. A las 16.50, casi las 5 de la tarde, Báez vuelve a desarmar el auto. Báez, vuelve a desarmar el auto. 16.50, 17, 10 minutos después. Mirá la imagen esa. Lo detienen a Báez por segunda vez, segunda vez, ahí es cuando la puerta giró. Segunda vez. Ahora, sí, señores, ahora están todos libres, agárrense los pantalones... ...porque en cualquier momento pueden afanarle lo que sea... ...porque esta gente ahora, después de todo esto, no se va a dormir abajo de la cama... ...y se esconde por un tiempo a ver qué pasa. No, eso era antes. Ahora van a seguir, van a salir. ¿Por qué? Y si sigo yo, un tipo con esta mentalidad, si no se envalentona con esto, ¿con qué se va a envalentonar? Sí, ya sé con qué se va a envalentonar. Pare ahí, no me voy a ir por ese lado. Pero digo, en cuanto a la presencia, la famosa presencia del Estado, ¿usted puede decir acá que el Estado no está? No, el Estado estuvo. Y parece ser que lo que no está del todo, no está bien agarrado, es el tema de la ley. Parece ser. Si hay una explicación legal para todo esto, sería muy bueno entenderla. Entenderla, dije, no conocerla. Entenderla. Porque esto marca nuevamente la separación que hay entre lo que ocurre en la vida cotidiana, en la calle y lo que dice la ley. Y peor, lo que interpretan algunos operadores judiciales. Es lo que interpretan algunos operadores judiciales. Esto no es como un penal de fútbol. Ah, me pareció que lo tocó... No, 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 no. Esto es o no es. Lo que vimos era un robo de auto en grado de tentativa. La primera vez y la segunda vez cometidas por las mismas personas, más otros. No quiero reiterar, porque está todo muy claro, ¿no, Nacho? Está claro, sí. Decime si hay alguna cosa más para decir. Y además, Ricardo, también le podemos sumar agravantes, porque, por ejemplo, en la segunda oportunidad actúan en una zona poblada y en banda. Ahí ya tenés un agravante. Habría que ver si no tenían armas encima, hay varias cosas. Me parece que la imagen del otro auto azul llegando ya con el baúl abierto... Ponémelo. ...preparado para que le carguen todas las autopartes, te lo define todo. No, claro. O sea, hay una palabra que se ríen, por no decir algo más escatológico, se ríen de lo que puede hacer la policía, porque la segunda vez van con el auto, como dijiste vos. Aparte, saben que está la cámara de seguridad, porque una cosa que se mira en los barrios es que saben perfectamente que hay cámaras de seguridad. Y muchas de esas cámaras son domos de seguridad. Ahí en Lanús hay como 500 cámaras de seguridad. Y hay toda una discusión de fondo de si funcionan algunas, otras no funcionan. Pero esta imagen, esto es a las 4, mirá, para ser preciso, 4.50 de la tarde. Fijate que hay vecinos que pasan en bicicleta. Sí, hay que romper en bicicleta. Tiene una señora caminando con un neve. Si llega a decir algo, le pegan un sopapo, si no, hacen algo más... Esto está a la luz del día. Bueno, Nacho, creo que quedó bien claro con las imágenes que has traído, con la historia que has traído. Ahí llega el coso ya preparado. Se ve que los cuadrantes levantaron el baúl para ir cargando cosas. Bueno, estaba viendo la imagen.